Déjenme platicarles precisamente. Una joven se fue de pinta para ver el partido en la macroplaza. ¡Ay! Risas y diversión. Cuando llegó a su casa, gritos y sombrerazos. ¿Por? No contaba con que estaba siendo grabada por las cámaras del telediario y que salió en el noticiero mientras su mamá veía la televisión. En primer cuadro, ahí en lugar de estar en clase. Sus diez minutos de fama. Es una esposa al gordo y al flaco, no sé si se acuerdan, en la película en que les mienten a sus esposas diciéndoles que van a ir a Hawái a un crucero y en realidad van a ir al congreso de su club, de su logia en Chicago, que eran los alces o no sé qué, y sale el desfile de los alces en las calles de Chicago y van ellos saludando a la gente y el gordo coqueteando con las espectadoras y todo. Y las mujeres que creían que se habían muerto porque se había hundido el barco que venía de Hawái, los ven desfilando en las calles de Chicago. Se quedan calladas. Llegan ellos con sus faldas hawaianas y sus sukeleles y bailando y todo, ¿no? Y apuestan entre sí. La esposa del flaco le dice, Stanley me va a decir la verdad. Y no, va a ser Oliver, me va a decir. Ella es Mae Bush, una rubia preciosa. Y creo que la esposa de él es la mexicana. La escupefuego. Escupefuego. Y, pues sí, el flaco luego, luego se rompe y confiesa la verdad. Pero el gordo no. Se mantiene en la... Y nomás se oye de una casa a la otra, porque son vecinos. Cómo le está rompiendo toda la vajilla en la cabeza. La mujer al gordo. Una de las mejores películas del gordo y el flaco. Por cierto que se vio un video donde uno de los mexicanos es detenido a la entrada de un estadio. Trae sus binoculares. Pero el guardia que está ahí los agarra, desenrosca y se da cuenta que es un depósito y donde llevan... ¿Alcohol? Sí. Se las paben de todas, todas. Claro. Si los mexicanos creen que son más inteligentes que los árabes o que los cataríes, están muy equivocados. Seguramente han de haber tomado un curso de... A ver, un curso especial para recibir a los mexicanos en los estadios. El fanático mexicano parece reconocer su culpa, pero hace la seña de que el líquido es para lavarse las manos. Sí, cómo no. Ay, bueno. Era alcohol. Sanitizante. No, el curso fue... Toma este curso con base en los mexicanos y va a poder detectar de cualquier nacionalidad una trampa. Desde que yo era chico había esos binoculares. Me hubiera gustado saber si lo detuvieron o simplemente le retiraron los binoculares y ahí acabó el show. Pues en un país normal así sería, pero quién sabe aquí. Sí, no. Por cierto, el uniforme de Croacia es el de cuadritos, el de Serbia el rojo. Ah, no, no los están deteniendo. Por eso los mexicanos que fueron detenidos ayer no son llevados, vamos, a la prisión, sino se habla a los miembros, elementos consulares. Si no estarían llenas las cárceles. Bueno, ayer se estaban peleando argentinos y mexicanos en alguna de las plazas. Se pelearon, se agredieron, se insultaron. Y eso que no están, bueno, en teoría no deberían de estar alcoholizados, aunque es un hecho que sí se está vendiendo alcohol dentro de los hoteles. Corre, se consigue. ¿Para qué nos hacemos? Ellos, como dicen, se están haciendo de la vista gorda, tratando de que el mundial fluya. Porque una vez que se vayan todos los extranjeros, regresarán a sus leyes muy duras. El triunfo ante Alemania, sorpresivo, provocó mucha felicidad en las filas japonesas. Uno de los jugadores vive en España, es jugador en España. Y cuando lo estaban entrevistando estaba tan emocionado que se le salió el Nos fue de Uta, mamá. Ahora es tendencia, porque se le salió. Habla bien el español, pero dijo, nos fue de a toda máquina. Como espontáneo se lleva el premio. Pues sí, le salió natural. Claro. Ni modo. Ahí está exactamente de lo que estábamos hablando. Un hombre que se adapta al medio, un hombre que toma sus términos, un hombre que se expresa en la eufobia, como cualquier otro español lo hubiera hecho. Es eso. Bien por él. Es bueno que se convirtió en tendencia, porque además eso demuestra que está totalmente adaptado y contento de estar ahí. Ah, eso. Por cierto, que Suiza venció a Camerún con un gol de un camerunés. Sí, exactamente, de origen camerunés, que luego se fue a vivir con su familia a Suiza. Qué feo han de haber sentido los otros. Eso se llama globalización. ¿Ah, sí? ¿No es traición a la patria? No, es como, por ejemplo, Sague. O sea, el papá, cuando nace Sague aquí, Sague, por eso lo increíble que hablábamos de la entonación con la que habla. Estaba leyendo ahorita que Sague nació aquí en la Ciudad de México. Su papá era el que había migrado después de haber jugado en Brasil, el lobo solitario, y llega a jugar a la América. Igual, o sea, Sague no tiene, tiene sangre brasileña totalmente, pero pues fue, digo, nunca le metió un huele a Brasil, según tengo hasta donde recuerde. Pero yo no creo que sea traición. Ni siquiera han naturalizado, si te naturalizas. Pero este ya no puede regresar a su pueblo de origen. Porque ahí sí son medio salvajes, ¿eh? Sí, 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 lo van a... No, digo, no por ser africanos, sino futbolísticos, futbolófilos. Sí, sí, son admiradores del deporte. Seguidores, tienen buena porra. ¡Ay! Luis Bravo, qué buen programa de crítica y más crítica, y varían con un poco de crítica, pero nada constructiva. Ya me acordé, ¿por qué eliminé mi suscripción de YouTube? No, si lo que necesitamos son suscripciones, suscríbase a nuestro canal. Pero en la de YouTube, imagina todas las cosas que hay en YouTube, y deja de verlo, solo porque no le gusta nuestro programa. Híjole. No, pero te suscribes al canal, al programa, no a YouTube. Sí. Cada canal. No, yo estoy suscrito a YouTube, y lo veo muy tranquilamente, gracias a que estoy suscrito a YouTube. No, quien no está suscrito a YouTube, le interrumpe, le meten anuncios, es un verdadero desgarríate, ¿no? Ah, bueno, pero esa es una suscripción de libre de mensajes. La YouTube Premium, ¿no? Ah, bueno, sí, tienes razón en ese sentido, Mario. No, pero suscríbanse al programa. Sí, eso sí. Eso sí, al programa, al canal. Además, ¿qué quiere? Nos vería con gusto si este fuera un programa de elogios. Puros elogios, vamos a elogiar. A ver qué maravilla dijo hoy el Supremo Poder. Ah, qué maravilla, qué bello, qué hermoso. Aquí tengo oro. Exacto, qué frase tan hermosa dijo hoy, Noroña. Y pensar eso, ¿cómo puede alguien siquiera imaginar que eso pueda ser bueno? Elogios al gobierno. Aquí tengo un anuncio parroquial que no es una crítica. ¿Anuncio parroquial? Los 84 perros rescatados de una vivienda de la colonia de Nesa, de la colonia Benito Juárez en Nesa, donde los iban a sacrificar para vender su carne, se encuentran listos para ser adoptados. Tras concluir el periodo de observación de casi un mes y medio, fueron desparasitados, esterilizados, por lo que se encuentran en condiciones de ser adoptados. No importa de dónde venga usted, los requisitos, comprobante de domicilio, identificación oficial y firmar una carta responsiva. Los animales se encuentran en el centro, en el centro de zoonosis. ¿Qué es zoonosis? Pues no sé, zoo es animal, gnosis ha de ser conocimiento, ¿no? ¿Para algo así, va? Sí. Zoonosis. ¿Por qué sí queda zootecnista, zoológico? ¿Qué? Zoonosis con g, sí es conocimiento. No, zoonosis sin g. Es ZO. Como acabamos de decir, zoológico, zootecnista. ¿Cuál otra hay? Que tengas, tienen ese prefijo esas, bueno. Zofilia, todo eso, sí. Ahí es allá. Son palabras. Sí, sí, claro. Los animales se encuentran en este centro, ubicado en Avenida Bordo de Xochíaca, esquina calle 9, en la Colonia Estado de México. Hay un número telefónico, pero váyase. A un mes del aseguramiento, los perros ya están listos para que sean adoptados. Hay perros adultos y hay perros más pequeños. Los perros, según la casa, tendrán distintas conductas. Hay que darles nuevamente una oportunidad de vida. Mira, la nosología es parte de la medicina que se escribe, diferencia y clasifica las enfermedades. O sea, tiene que ver con el trato de la salud de los animalitos. Enfermedades, me lo están dando a mí también, ¿eh? De los animales que son transmitidas al hombre por contagio directo con animal enfermo. Zoonosis. Pues, qué feo nombre. Bueno, están los perros para adopción en la Avenida Bordo de Xochíaca, esquina calle 9, Colonia Estado de México. Son los perros que iban a terminar como taco de barbacoa o de suadero. Es un buen nombre para ponerle ya al perrito. Están en casa, el hot dog, el barbacoa, barbacoa, suadero, suadero, vente. Perro caliente. Ah, no, eso no se oye bien. No. Hot dog.